¿Qué tal amigos? Ya los encontramos ya instalados en el Hotel Sierra Verde listos para este nuevo trabajo. La nueva experiencia de trabajar, que ya hemos estado juntos en muchas cosas, pero compartir con ellos para mí es un honor. Yo también aprendo de mi hermano, por supuesto, y de Ricardo, por supuesto que también. Entonces, pues bienvenidos a mi parte, muchas, muchas gracias. ¡Gracias!